Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar hablando de farmacología y específicamente vamos a hablar de farmacología de los beta-bloqueadores, continuando un poquito con la línea de medicamentos anti hipertensivos, pero como veremos y hemos visto en otros grupos farmacológicos, sirven para un chorro de indicaciones, desde angina de pecho y otras enfermedades cardiovasculares, hasta incluso enfermedades mentales como trastorno por el trés postraumático, ansiedad e incluso se están utilizando para el dolor, entonces vamos a ver este importante grupo de fármacos. Analizamos entonces el metoprolol y otros beta-bloqueadores, lo bueno, lo malo y lo feo como en todos los videos de farmacología. Entonces, ¿qué son este grupo de fármacos? Son fármacos con actividad del sistema nervioso simpático, principalmente debido a que ya vimos que el sistema nervioso simpático es el encargado de modular la actividad de la noradrenalina, que es la adrenalina en su versión de neurotransmisor, y también un poquito de la adrenalina, que es lo mismo, pero como hormona. Entonces, van a encargarse principalmente de las funciones de lucha y huida, sin embargo, van a participar también de manera importante en la regulación de otros órganos como parte de este sistema de lucha y huida. Por lo que de lo más importante que tenemos en el sistema de lucha huida es el sistema cardiovascular, de manera que el sistema simpático va a tener un efecto potente sobre el sistema cardiovascular y cualquier medicamento que modifique este sistema simpático, pues también tendrá un efecto potente sobre el sistema cardiovascular, siendo el ejemplo clásico los beta-bloqueadores, aunque tenemos por supuesto otros. Entonces, son fármacos que por este efecto tan potente son muy usados en la prevención y en el manejo de patologías cardiovasculares, principalmente infartos e insuficiencia renal, aunque también van a tener indicaciones que no están relacionadas directamente con el sistema cardiovascular, pero donde el sistema nervioso simpático también participa de manera muy importante. Por ejemplo, la migraña y algunas otras que veremos un poquito más adelante. Finalmente, como todos los otros antihipertensivos que hemos visto previamente, que son los diuréticos tiacídicos y vimos también ya los Sartan y los signores de la ECA y ARA2, van a tener sinergias entre antihipertensivos, siendo los beta-bloqueadores el único que tiene una excepción muy importante y veremos más adelante, que es la combinación entre beta-bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio, que esa combinación está prácticamente contraindicada en todos los pacientes por el riesgo tan alto de tener complicaciones serias. Pero con otros antihipertensivos sí se puede combinar y puede tener también efectos sinérgicos importantes. Ahora, ¿de dónde vienen? Aquí tenemos, por ejemplo, la noradrenalina, que por supuesto es de lo que estamos hablando, el receptor de este neurotransmisor va a ser el que nosotros estamos modificando de manera tan importante. En 1906, Sir Henry H. Dale descubre los receptores adrenérgicos, por lo cual más adelante gana el Nobel. Por supuesto, un gran descubrimiento que lleva al entendimiento de todo el sistema nervioso simpático y todas las funciones que tiene esta hormona y neurotransmisor tan importante, que ya vimos, por supuesto, en un video específico para este compuesto químico. Les voy a dejar un poquito más adelante el enlace para que lo chequen. Más adelante se encuentran efectos de estos receptores, los receptores adrenérgicos en la hipertensión y en muchas otras patologías, en insuficiencia cardíaca, en la obesidad, en el asma, en problemas prostáticos, específicamente crecimiento prostático benigno e incluso en el dolor. De hecho, hasta la actualidad se están encontrando funciones importantes de estos receptores. En general, los adrenérgicos y en particular los beta, receptores beta 1, 2 y 3, en diferentes patologías. De manera que se está expandiendo incluso en la actualidad las indicaciones y contraindicaciones que pueden tener este grupo de fármacos. Más adelante, en 1948, Raymond P. Alquist separa los receptores adrenérgicos en alfa, vasoconstrictores, y beta, cardioestimuladores. En términos generales, los receptores alfa, que son alfa 1 y alfa 2, van a estar más bien sobre vasos sanguíneos y sobre otros órganos, son los que generan la vasoconstricción. Y vamos a tener los beta, que son principalmente el sistema cardiovascular, específicamente el corazón y algunos órganos, los vasos sanguíneos de los órganos muy importantes, pero no en todos. Y de manera importante, los receptores beta recordaremos que son vasodilatadores, no vasoconstrictores, a diferencia de los alfa. Más adelante, en 1958, Sir James Black prueba el propranolol para proteger el corazón durante la alquina. Es decir, diseña el primer fármaco que va a ser utilizado justamente en este tipo de patologías, lo que más adelante le gana un premio Nobel. Y curiosa historia de Sir James Black, de hecho, él estaba trabajando en estos receptores beta adrenérgicos y en cómo detenerlos, porque su propio padre tuvo un infarto al corazón y falleció justamente porque se requería durante el infarto. Se le estaba pidiendo al corazón que trabajara un chorro sin que le llegara oxígeno. Entonces, él tuvo la hipótesis de decir, bueno, si yo puedo hacer que el corazón le exija menos oxígeno durante el infarto, puedo protegerlo, será menor el daño y entonces le irá mejor al paciente. Entonces, tratando de ayudar a su papá es como él desarrolla este grupo de fármacos tan importantes y más adelante se gana el premio Nobel por estos mismos en los años ochentas. Más adelante, los beta bloqueadores se determina y se encuentra, ya que se empezaban a utilizar en el ambiente clínico, que generaban ataques de asma y tenían otros eventos adversos muy importantes. ¿Por qué? Porque los receptores beta también se encuentran en el pulmón. Usualmente lo que hacen es abren los bronquios para que el paciente respire mejor. Entonces, si tú bloqueabas esos receptores beta en bronquios, pues estos se cierran y en los pacientes que ya tienen una susceptibilidad porque tienen broncoespasmos o porque tienen asma, pues puede ser bastante peligroso. Incluso se descubrió que en pacientes normales disminuía la capacidad ventilatoria y la función pulmonar de manera proporcional a la dosis que tú dabas de estos beta bloqueadores. Entonces, por todos estos eventos adversos en 1966, el equipo de Chemical Industries crea el Practolol, que es un agonista que es cardioselectivo. Es decir, a diferencia del propranolol, que es lo que se había estado utilizando desde Sir James, este era cardioselectivo y tenía una mayor afinidad al receptor beta-1 que está principalmente en el corazón. Entonces, podíamos tener los efectos buenos de bloquear los receptores beta sobre el corazón y el efecto específicamente sobre hipertensión y sobre algunos otros temas. Es decir, hacía que el corazón fuera más despacito, menos fuerte y demás, sin tener este efecto tan nocivo sobre los bronquios y cerrar los bronquios de manera tan importante. Por supuesto, como todos los medicamentos que son selectivos, dependiendo de qué tan selectivos sean, cuando nosotros vamos incrementando la dosis, se va perdiendo esa selectividad. Lo mismo pasa para estos beta-bloqueadores, pero en términos generales, a dosis bajitas, teníamos un medicamento mucho más seguro y mucho más específico debido, una vez más, a que era cardioselectivo. Esto también tiene la desventaja de que al ser cardioselectivo, al ser especialmente su actividad en el corazón, las otras indicaciones que no son sobre el sistema cardiovascular, como ya mencionamos la migraña, no van a ser tan buenos estos medicamentos, porque los receptores beta-2, por ejemplo, van a participar mucho en este tema del manejo del dolor por migraña y la prevención. De nuevo, ventajas y desventajas y algunas cosas en las cuales los cardioselectivos son mejores y algunas cosas en las que son peores. En 1975 se descontinúa el Practolol, pero se desarrollan nuevos fármacos cardioselectivos, como el Metoprolol y el Atenolol, que son estos usados hasta la actualidad y, por supuesto, estos son bastante buenos en sus indicaciones. Finalmente, se han estado desarrollando los beta-bloqueadores de tercera generación, también conocidos como vasodilatadores. Estos ya empiezan a tener no solamente el efecto de bloquear el receptor beta, sino que tienen otros efectos farmacológicos, como antagonistas débiles de los receptores alfa o productores de óxido nítrico. De nuevo, aquí estamos hablando de otros efectos terapéuticos que son importantes y que los pueden llevar a tener un efecto vasodilatador. De nuevo, recordando que el alfa-1 es vasoconstrictor, entonces cuando lo bloqueamos, genera vasodilatación y los mecanismos que producen óxido nítrico, pues este es un vasodilatador natural que tenemos en el cuerpo. Estos vasodilatadores teniendo ciertas características nuevas e interesantes en cierto grupo de pacientes. En este video no vamos a ver los beta-bloqueadores de tercera generación o vasodilatadores, como el nivedilol y la betalol y demás. Son muy buenos para ciertas cosas, pero como este video está más enfocado en hipertensión, nos estamos enfocando en la primera y la segunda generación. Ahora nos encontramos con que los beta-bloqueadores son un grupo de fármacos bastante amplio. De hecho, solamente vamos a ver una parte de los beta-bloqueadores en este video. Tal vez después hagamos uno específico de los de tercera generación y vasodilatadores, pero que simplemente ese grupo de fármacos tiene diferentes indicaciones, principalmente en salud cardiovascular para el manejo de la hipertensión y algunas otras, pero también en salud mental para la ansiedad y algunos tipos de depresión e incluso el manejo del dolor y la migraña. Entonces, son fármacos extremadamente importantes en la actualidad. Por supuesto, para entender por completo a estos beta-bloqueadores tenemos, como ya mencionamos, que entender muy bien cómo funciona el sistema nervioso simpático y esta producción que tenemos y el ciclo de producción desde el encéfalo hasta los nervios periféricos de noradrenalina y cómo estos se acoplan a los receptores beta en diferentes estructuras para modificar su función. En este video no lo vamos a ver a detalle porque ya tenemos todo un video de sistema nervioso autónomo que les dejo el enlace aquí arriba para que lo puedan consultar y checar con mucho detalle porque ya hicimos un video bastante completo con ese tema y también, por supuesto, el video de adrenalina o noradrenalina como estructura química y como neurotransmisor guión hormona. Entonces, tampoco nos vamos a enfocar tantísimo en eso. Les dejo el enlace en la parte de arriba porque me parece muy importante que entiendan estos dos conceptos, tanto la función del sistema nervioso simpático y los receptores como la función de la adrenalina y la noradrenalina para entender este grupo terapéutico. Pero bueno, revísenlo por favor, chéquenlo y aquí vamos a mencionar un mega, 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 mega resumen. Básicamente en el cuerpo tenemos la actividad adrenérgica que está mediada por receptores adrenérgicos y entonces tenemos los famosos receptores beta que son tres de los cinco principales receptores de adrenalina. Tenemos el receptor alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Cada uno de esos receptores va a tener diferentes localizaciones en el cuerpo. En términos generales, los receptores beta se acoplan a una proteína Gs, entonces va a estimular la célula en la que se encuentra. Lo que sucede es este receptor beta va a recibir a la adrenalina o a la noradrenalina dependiendo cuál esté en una mayor concentración y por supuesto tiene diferentes afinidades a diferentes compuestos, siendo los receptores beta en general más afines a la noradrenalina. Pero bueno, en términos generales esto va a llevar a que el órgano en el que estén puestos aumente su función. En el caso de los receptores beta, específicamente beta 1 y beta 2, va a estar muy presente en el corazón donde van a llevar a un incremento en la frecuencia cardíaca y en la fuerza de contracción, de nuevo porque las células musculares del corazón y las células del marcapasos del corazón trabajan mucho más rápido con la noradrenalina y con la adrenalina. De nuevo tiene este efecto de frecuencia cardíaca elevada, que este es un efecto conocido como cronotrópico positivo y vamos a tener también un incremento en la fuerza de contracción debido a que cambian el funcionamiento de las células musculares y de las fibras musculares. Esto lo conocemos como un efecto inotrópico positivo, es decir, más fuerza y más frecuentemente la contracción cardíaca. También vamos a encontrar que estos mismos efectos de que el corazón trabaje menos lleva a disminución de otras cosas. Va a disminuir la perfusión cardíaca porque recordaremos de las clases que hemos hecho de corazón que el corazón básicamente el momento en que recibe sangre y se oxigena es en la diástole, es decir, cuando está entre comillas descansando después de una contracción. Si le estamos pidiendo que haga más contracciones por minuto y que sean más fuertes, estamos al mismo tiempo disminuyendo el tiempo que tiene el corazón para oxigenarse y para recuperar fuerzas. Lo mismo pasa con el llenado ventricular. De nuevo, el ventrículo se llena justamente en la diástole, es decir, entre cada una de las contracciones. De nuevo, si le pido que haga más contracciones, tengo menos tiempo para llenado ventricular. Estas, por supuesto, son cosas importantes porque si me está dando un infarto y yo activo la adrenalina para que mi corazón lata más fuerte y más rápido, entonces le estoy dando menos tiempo para oxigenarse mientras le pido que trabaje más y eso acaba destruyendo las células cardíacas. Si yo por el otro lado tengo insuficiencia cardíaca, es decir, mi corazón no está lanzando suficiente sangre al cuerpo, pues va a pasar lo mismo. Si yo le exijo que trabaje más rápido y más fuerte para salvarme la vida de la insuficiencia cardíaca, eso puede llevar a que se llene menos mi corazón de sangre y entonces que empeore este problema de que no está sacando suficiente sangre y sea un círculo vicioso. Además de estos efectos tan importantes sobre el corazón, vamos a tener efectos sobre los vasos sanguíneos. Aquí en los vasos sanguíneos, los receptores beta, de nuevo trabajando con el sistema nervioso simpático con esta idea, van en términos generales a aumentar la perfusión a órganos de lucha o vida, órganos que necesitamos cuando estamos luchando o huyendo, principalmente el cerebro, el corazón, el riñón más o menos, más bien se mantiene y por supuesto los músculos de manera muy importante y disminuye la perfusión a todos los órganos periféricos, es decir, a la piel, a los intestinos, a todos estos que no son indispensables cuando estamos huyendo o cuando estamos luchando. Estas son las principales actividades que tienen los receptores beta adrenérgicos. Por supuesto, aquí también incluiría incrementar la perfusión al pulmón y aquí tenemos también este efecto de broncodilatación, de que el pulmón trabaje más y entonces le llegue más aire. De nuevo, efectos de los receptores beta y efectos del sistema nervioso simpático sobre estos. Ahora, cuando nosotros damos un beta bloqueador, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el receptor beta que ya se le va a acoplar justamente la adrenalina y la noradrenalina porque estamos luchando y huyendo, porque nos está pasando algo, estamos teniendo un infarto y necesitamos sobrevivir. Si nosotros damos el receptor beta, perdón, el beta bloqueador, va a ser un antagonista competitivo, es decir, se va a pelear el sitio en el que entraría la adrenalina y lo va a ocupar en lugar de la adrenalina y esto lleva a que esta adrenalina no pueda acoplarse y entonces este receptor beta no puede hacer todas las funciones que platicábamos en la diapositiva pasada. Vamos a tener un corazón que late más despacio, que late más débil, pero que tiene más tiempo de perfundirse y que tiene más tiempo de que los ventrículos se llenen y después yo lance esa sangre. Vamos a tener un pulmón que va a estar más cerrado, le va a llegar menos sangre y va a tener menos perfusión, igual va a tener menos perfusión los músculos y algunos otros tejidos. Entonces básicamente incluso el cerebro vamos a tener un poco que se cierran estos vasos sanguíneos. Entonces es una relación complicada, pero en términos generales lo que nosotros vemos con más claridad es por supuesto este efecto sobre el sistema cardiovascular. De nuevo nos podríamos ir más lejos todavía, tenemos beta receptores en tejido graso por ejemplo y la adrenalina hace que se queme esa grasa y que se utilice metabólicamente hablando. Entonces ahí los beta bloqueadores pueden hacer que se incremente la grasita que tenemos, el colesterol, porque ya no se está utilizando y entonces llevará hipercolesterolemia. También la noradrenalina a través de receptores beta puede hacer que se libere glucosa a la sangre. Entonces los beta bloqueadores pueden llevar a que baje la glucosa en la sangre y de nuevo ahí tenemos varias interacciones más complejas. Ya tenemos el video previo, por eso no me estoy metiendo en detalle. Aquí solo vamos a ver como lo más importante. El gran problema es que además de ser un antagonista competitivo, todos estos beta bloqueadores van a tener otras propiedades sobre los receptores adrenérgicos que hacen y complican un poquito la farmacología. Vamos a tener, porque además no son compartidos para todos los beta bloqueadores, cada uno va a tener cierta especificidad y ciertos mecanismos compartidos. Entonces primero el hecho de que sea un antagonista competitivo nos lleva a que compita justamente con la adrenalina. Eso significa que si yo tengo una mayor dosis de adrenalina, estoy librando mucha más o me inyectan adrenalina, es posible que esta adrenalina se pare y le gane al beta bloqueador, por ejemplo al propanolol, y entonces se vuelva a acoplar sobre el receptor beta. Entonces ya de aquí podremos entender que la administración de adrenalina puede ser un poquito riesgosa, porque a lo mejor yo tenía muchos receptores bloqueados. Yo llego a una dosis en la cual empujo literal con adrenalina al receptor y de pronto tengo la actividad de todos los beta receptores de un solo golpe, porque ya le ganaron a este antagonista competitivo. De la misma manera podemos encontrar que con el tiempo el cuerpo puede acostumbrarse y hacer más noradrenalina y adrenalina y llevar a que haya una relación diferente y que empiece a haber entre comillas resistencia al efecto que teníamos del beta bloqueador. Entonces esta es otra complejidad que aparece de tener un antagonista competitivo. Además de que son antagonistas competitivos, algunos beta bloqueadores o antagonistas del receptor beta adrenérgico van a tener por ejemplo también efecto de agonista parcial. Entonces tenemos algunos beta bloqueadores que tienen efecto adrenérgico, o sea que se pegan, no dejan que se pegue la adrenalina que lo va a prender al 100, pero si lo prenden como a un 20. Esto es bueno porque por ejemplo eso hace que ciertos beta bloqueadores no permitan que la adrenalina te cause taquicardia y entonces baja la frecuencia cardíaca y al mismo tiempo activa los receptores para que tengas una buena frecuencia y no tengas tanta broncoconstricción, por poner un ejemplo. Eso explica por qué hay algunos que tienen menos efectos sobre el pulmón. Podemos tener también efecto de agonista inverso, es decir que apaga el receptor incluso de su nivel de actividad basal, incluso sin nada, sin adrenalina ni el antagonista. Este receptor a lo mejor se mantiene prendido en un 3, pero ahora con este agonista inverso se apaga hasta cero completamente, entonces apaga completamente el receptor. Vamos a tener que hay unos que tienen actividad de agonista sesgado, esto ya lo platicamos cuando vimos proteínas G en comunicación celular e incluso en el video de sistema nervioso simpático, parasimpático o autónomo. Cuando tú activas a este beta receptor va a haber diferentes vías metabólicas que se pueden prender, la vía de la restina y al mismo tiempo la vía de la proteína GS, es decir, del AMP cíclico. Lo que hace un agonista sesgado es que solamente permite que se prenda uno y no el otro de los mecanismos de señalización intracelular. De nuevo, nos metemos más en más complejidad, hay incluso otros efectos, pueden afectar las corrientes de potasio en vasos sanguíneos, las corrientes de calcio y eso nos lleva a que sean más o menos vasodilatadores, etcétera. Entonces, farmacológicamente son un grupo muy rico, muy complejo y que si te metes a entenderlo, puedes tener resultados mucho más potentes y mucho más seguros con tus pacientes, pero de nuevo en un solo video de YouTube no vamos a alcanzar eso, entonces solamente para que entiendan la complejidad y ahora sí vamos de nuevo a la parte general. Nosotros tenemos tres tipos de receptores beta adrenérgicos, ya comentamos que es beta 1, beta 2 y beta 3, que van a tener una distribución diferencial, es decir, van a estar en diferentes órganos y van a tener diferentes efectos sobre el cuerpo. Sin meterme en mucho detalle, los beta 1 son principalmente el efecto coronotrópico e inotrópico positivo, es decir, que el corazón lata más rápido y más fuerte y liberación de renina en el riñón, por lo que el efecto farmacológico de bloquear estos receptores es que encontramos bradicardia, aumento el llenado diastólico del ventrículo y de la perfusión, aumento el llenado diastólico del ventrículo y, por supuesto, también de la perfusión del corazón y reducción en la producción de renina, por supuesto, muy implicada también en el efecto de la hipertensión. Ya hablamos de los medicamentos que trabajan sobre renina, angiotensina, aldosterona y se los dejo acá arriba, ese tipo de antihipertensivos como los artan y todos esos. Entonces, aquí podemos ver ya cómo podría haber un efecto potente en la combinación de beta-bloqueadores con estos ARA2 o IECA. Los beta 2 van a generar broncodilatación y vasodilatación muscular, por lo que el efecto farmacológico es principalmente broncoconstricción y que nos lleve también a ataques de asma, aunque también podemos encontrar vasoconstricción en algunos sitios. De nuevo, esto si fuéramos a pegarnos sobre estos dos y no tuviéramos otros efectos farmacológicos, como ya quedamos, hay algunos beta-bloqueadores que sí lo tienen. Y efectos sobre beta 3, que es principalmente el metabolismo energético, van a estar en el hígado y van a estar en el tejido graso y lo que generan usualmente es que el hígado libere glucosa y el tejido graso libere y metabolice ciertos lípidos. Entonces, cuando nosotros damos un bloqueador de este receptor beta 3, vamos a tener una hipoglucemia o un riesgo mayor de que el paciente tenga hipoglucemias y vamos a tener también dislipidemias, que se libere colesterol que no está siendo metabolizado porque no estamos estimulando con adrenalina a nuestro tejido graso. Ahora, con esto, ¿cuáles son las indicaciones actuales que tenemos en la terapéutica con beta-bloqueadores? Primero que nada, como estamos hablando de la hipertensión, pues es la hipertensión. Aquí, importante recordar que los antihipertensivos de tipo beta-bloqueador están indicados para segunda línea. Es decir, no son el primer medicamento en el cual yo tengo que pensar en mi paciente. ¿Por qué? Porque los otros que hemos hablado, los IECAS, los ARA2, los diuréticos teacídicos y, que veremos un poquito más adelante, los bloqueadores de canales de calcio, se ha demostrado que previenen un poquito más y protegen un poquito más contra la mortalidad, contra infartos al corazón y contra infartos cerebrales, por diferentes razones. De manera que, aunque yo pueda usar estos beta-bloqueadores, ya no son como el tratamiento de elección de primera línea. Son, de nuevo, de segunda línea. Segundo, pueden utilizarse para angina e infarto. Esto sí es de primera línea, los puedo usar luego, luego. Un paciente que tiene angina, es decir, que le duele el corazón cuando se agita o cuando tiene más actividad física, porque tiene las arterias medio tapadas, le podemos dar un beta-bloqueador y eso protege de la isquemia y nos da tiempo para abrir ese vaso sanguíneo. Igualmente, para un paciente que se está infartando, podemos darle un beta-bloqueador, de nuevo, para proteger el tejido muscular del corazón y que no se nos muera por falta de oxígeno. No estoy seguro que esté indicado en absolutamente todos los pacientes, pero sí tiene indicaciones muy claras en angina y en infarto. En arritmias también son antiarrítmicos potentes, los beta-bloqueadores, y pueden utilizarse para prevenir que una arritmia se vuelva más complicada o para manejar esas arritmias, principalmente arritmias sinusales. Sin embargo, tenemos otros tipos de arritmias que también van a responder a beta-bloqueadores. Insuficiencia cardíaca, donde han demostrado que mejoran la mortalidad e incluso mejoran algunos de los síntomas de insuficiencia cardíaca, contrario a lo que se pensaba originalmente, y van a ser usados también en cosas que no tienen tanto que ver con el sistema cardiovascular. En glaucoma, que es hipertensión dentro del ojo, en migraña, que es un tipo de dolor importante que ya hemos visto, y en ansiedad y depresión asociado a ansiedad. Es decir, un paciente que tiene mucha ansiedad, que ya lo estamos tratando con ciertos fármacos, pero que no está respondiendo de manera adecuada, podemos también utilizar beta-bloqueadores, principalmente los que no son específicos para estas dos de aquí abajo, y van a presentar una mejoría, un mejor control. De nuevo, no quiero decir que sea el medicamento indicado para todos los pacientes de migraña, de ansiedad o de glaucoma, pero es una de las estrategias terapéuticas que podemos utilizar los beta-bloqueadores. Ahora, ¿cuáles van a ser los eventos adversos? De los principales que podemos encontrar, por supuesto, primero que nada, son los efectos sobre el corazón, pueden ser pacientes que tienen hipotensión, como con todos los antihipertensivos, y aquí tenemos también el riesgo de bradicardia, un corazón que late demasiado lento, que puede llegar incluso a una baja perfusión de lo lento que está latiendo el corazón, e incluso un bloqueo, principalmente un bloqueo auriculo-ventricular, es decir, que ventrículos y aurículas ya no tengan comunicación entre sí. También ya tenemos un video de estos bloqueos también llamados malignos. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que chequen este tema de bloqueos, tan interesante y tan complejo, pero bueno, podemos generar bloqueos, especialmente cuando lo asociamos a otro medicamento que haga más lenta la conducción o que cause bradicardia, como de nuevo los bloqueadores de canales de calcio, los digitálicos y algunos antiarrítmicos. Esa es una combinación peligrosa con los beta-bloqueadores. Como tenemos receptores adrenérgicos en cerebro y vamos a tener algunos medicamentos como propranolol principalmente que cruzan barra hematoencefálica, pues tenemos que hay pacientes que desarrollan depresión y que desarrollan sueños vívidos, entre otras cosas. Pueden tener pesadillas, pueden tener alteraciones del sueño, pueden tener estas, no quiero decir patologías, pero instancias en las cuales tienen o movimientos en el sueño o que algo más les pasa mientras están durmiendo. Esto podemos encontrarlo con los beta-bloqueadores. Vamos a tener también, por supuesto, alteraciones metabólicas. Esto principalmente por su actividad de bloqueo del beta receptor 3 en el tejido adiposo y en el hígado. Entonces tenemos pacientes que desarrollan hiperlipidemia, es decir, que tienen colesterol elevado o que pueden presentar triglicéridos altos. También ganancia ponderal, pacientes que aumentan de peso por el uso de beta-bloqueadores y, por supuesto, hipoglucemia. Ya sea que les dé hipoglucemia, o sea, tenían una glucosa normal y les baja así de manera casi espontánea. O, por otro lado, un paciente diabético que está tomando hipoglucemiantes, libenclamida o algún otro medicamento para la diabetes que baje la glucosa y entonces se potencia el efecto hipoglucemiante y el paciente acaba con hipoglucemia. Van a generar disfunción sexual porque, de nuevo, en ese otro video largo y completo que ya vimos, el sistema adrenérgico es indispensable para mucha de la actividad sexual. Entonces hay pacientes que empiezan a aparecer disfunción sexual específicamente en el tema de, especialmente en el tema del clímax y la progresión de las diferentes fases de la actividad sexual. Esto es especialmente importante también en los pacientes que le estamos dando el beta-bloqueador para alteraciones prostáticas, por ejemplo, que es muy frecuente y muy útil. Podemos tener broncoespasmo y asma, probablemente después de los bloqueos y la bradicardia, el broncoespasmo y el asma son los eventos adversos más severos y peligrosos que podemos tener con los beta-bloqueadores porque pueden llevar a un cuadro grave de asma y que un paciente asmático, no solamente una crisis, sino que no responda a sus fármacos de rescate. Finalmente, trastornos gastrointestinales, mucha más actividad gastrointestinal, gases, diarrea, etcétera, etcétera. No tan graves, pero que también pueden llegar a ser frecuentes. Ahora, ¿con qué no combinar los beta-bloqueadores? Ya se imaginarán de muchas de estas combinaciones peligrosas y como podrán ver, son varias. Tenemos primero los bloqueadores de canales de calcio que se usan para la hipertensión, pero que también generan bradicardia y cuando los combinamos pueden causar bloqueos severos en la conducción cardíaca. Los agonistas beta-2 como el salbutamol no los podemos combinar justamente porque hace que pierda el efecto el beta-bloqueador y por otro lado hace que pierda el efecto el salbutamol. Volviendo a este tema de que los pacientes asmáticos tienen crisis y ya no responden a su medicamento de rescate. Vamos a tener que la combinación con antiarrítmicos, digitálicos y todos estos fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca también puede ser bastante peligrosa y no está recomendada, a menos que haya indicación muy, muy precisa. La siguiente con ergotamínicos, medicamentos que cierran los vasos sanguíneos, puede ser peligroso combinar con beta-bloqueadores porque una vez más puede potenciar el efecto vasoconstrictor y llevar a que tengamos desde vasoespasmos hasta, por supuesto, también algún otro tema de isquemia en los tejidos periféricos. La combinación con hipoglucemiante es también peligrosa porque potencia las hipoglucemias como estábamos mencionando. La combinación con adrenalina es peligrosa porque uno puede quitarle el efecto a los beta-bloqueadores todos de golpe, siendo peligroso ese efecto y ese rebote que vamos a encontrar en algunos pacientes, pero además incluso si estamos dando una dosis alta de beta-bloqueadores, lo que podemos llegar a tener es que el beta-bloqueador cierra el vaso sanguíneo y la adrenalina acoplándose al receptor alfa-1 cierra más el vaso sanguíneo. Entonces aquí esta adrenalina podemos preocuparnos igual que con los ergotamínicos de que tengamos vasoespasmos, que se cierra súper fuerte el vaso sanguíneo y no lo logramos abrir y generamos isquemia. Esto puede ser un riesgo real que tenemos con estas combinaciones. La siguiente, la lidocaína, principalmente cuando nosotros damos beta-bloqueadores más lidocaína, puede incrementar en un 30% la concentración de lidocaína que tenemos en sangre. La lidocaína a veces se usa como antiarrítmico, entonces también por eso podemos generar arritmias fatales con esta combinación. Y finalmente los aines, los antiinflamatorios no esteroideos cuando se usan de forma crónica y esto lo hemos visto en todos los antihipertensivos y los seguiremos viendo, el uso de aines va a generar hipertensión o resistencia al medicamento antihipertensivo y lo mismo pasa para el beta-bloqueador. Puede ser que yo tenga mi paciente muy bien controlado con un beta-bloqueador, pero tras darle un aine, aspirina, ibuprofeno, naproxeno y demás, ya no esté respondiendo al tratamiento y la hipertensión vuelva o se vuelva más severa. Entonces los aines siempre mucho cuidado en estos pacientes hipertensos. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos? Solo pongo aquí cuatro porque son medicamentos interesantes. El propranolol, que es de los más viejitos, de los más usados, puedo empezarlo con 30 a 160 miligramos por día y se administra cada 6 a 12 horas. A veces lo doy cada 3 veces al día, 4 veces al día o en algunos casos 2 veces al día, dependiendo de la indicación que yo esté persiguiendo. Voy a tener de 160 a 640 miligramos por día la dosis máxima utilizada de manera frecuente y las principales indicaciones como únicas que va a tener el propranolol es profilaxis de migraña, que ya comentábamos, la ansiedad, el temblor primario, cuando hay un paciente que tiembla demasiado y ya es básicamente de nacimiento, se prefiere el propranolol versus las benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas son medicamentos altamente adictivos, como hemos explicado previamente. Entonces, es mucho más seguro manejar con beta-bloqueadores. La hipertensión portal, cuando el paciente está ya con muchas varices esofágicas por cirrosis en el hígado, el propranolol puede disminuir el riesgo de hemorragia y de que el paciente tenga estas hemorragias súper severas y peligrosas que matan muy rápido a los pacientes. Y también el hipertiroidismo y la tirotoxicosis, vamos a tener que el propranolol es una gran opción para proteger a nuestro paciente de las peores consecuencias de la tirotoxicosis. Entonces, como puedes ver, el propranolol, al ser el menos específico, le pega a todos los receptores beta adrenérgicos y entonces lo podemos usar para un chorro de indicaciones. Después tenemos dos que son cardioselectivos, metoprolol y atenolol, van a ser similares. 50 a 100 miligramos es la dosis con la que empezamos usualmente y pueden darse de 12 a 24 horas cada uno. El metoprolol tiene un poquito más de escalada de dosis, hasta 450 miligramos al día. El atenolol, al ser más poderoso, en general 100 miligramos día es como la dosis más usada y estos dos han mostrado una buena reducción en la mortalidad de la insuficiencia cardíaca. Entonces, pueden usarse bastante en insuficiencia cardíaca, combinado con diuréticos y con otras moléculas. Finalmente, el timolol, que este es un beta bloqueador que se usa de manera oftálmica para el glaucoma. Entonces, damos una gota cada 12 horas y por supuesto, es una terapia súper usada y bastante segura. Solo recordando que el timolol, si nosotros diéramos más tratamiento, va a empezar a pasar a la circulación sanguínea y podemos experimentar los eventos adversos asociados tradicionalmente con los beta bloqueadores. Con una gota puede llegar a pasar también, pero es menos la frecuencia de este tipo de eventos adversos porque es una administración a cierto punto local. Finalmente, algunas perlas que no hemos mencionado antes. Recordar que no son primera línea para hipertensión, son segunda línea y entonces se dan cuando el paciente ha fallado o cuando a lo mejor queremos darle al paciente el manejo de la hipertensión, pero también tiene mucha ansiedad y queremos saberle con eso. Bueno, puede combinarse ahí con otro antihipertensivo. Están contraindicados en asma. Recordar muy importante eso. Un paciente asmático no puede recibir beta bloqueadores a menos que sea literal de vida o muerte. ¿Por qué? Porque induce broncoconstricción y porque pierde eficacia la terapia de rescate como el salbutamol. Aquí, aunque estamos mencionando principalmente asma, un paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues va a tener un destino similar. Puede ser también preocupante y riesgoso en esos pacientes. A altas dosis, si yo estoy dando un beta bloqueador cardioespecífico, mientras más alta la dosis, menos cardioespecífico es y empieza a bloquear todos los otros receptores beta. Entonces, por ejemplo, el metoprolol dado a 450 miligramos, pues ya se parece mucho más a propranolol. Ya no tiene tanto esa ventaja de ser cardioselectivo y tengo que empezar a estar más pendiente de los eventos adversos generales. Cuando yo suspendo el medicamento, si suspendo un beta bloqueador de manera abrupta, por este mecanismo de compensación que tiene el cuerpo de producir más adrenalina, de expresar más receptores beta, que naturalmente pueden darle a algunos pacientes resistencia con el paso del tiempo al tratamiento. También puede haber que cuando yo suspendo de golpe, hay rebote. Entonces, puedo tener una hipertensión más severa o puede un paciente que está completamente controlado empezar con hipertensión y que sea incluso difícil de controlar por haber suspendido de golpe el beta bloqueador. Entonces, los beta bloqueadores no deben suspenderse de golpe. Y finalmente, los anestésicos inhalados pueden potenciar el efecto cardiodepresor que tienen los beta bloqueadores. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Siempre, por supuesto, informarle al anestesiólogo que se está consumiendo, que este paciente le estamos administrando ese beta bloqueador para que lo tenga en mente y pueda tener las precauciones adecuadas. Entonces, estas algunas de las perlas finales de los beta bloqueadores. Esta es básicamente la información que quería presentarles. Quiero agradecerles mucho por ver hasta este punto del video y agradecer principalmente a las personas que no solamente se suscriben y comparten los videos, sino que también nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares que, por supuesto, realmente nos apoya para hacer la investigación de estos temas, hacer las presentaciones, empezar, por ejemplo, con el podcast, que ya estamos ahí trabajando el podcast con varios episodios y demás. Si quieren también apoyarnos, en la descripción del video, ahí pueden encontrar el enlace. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están brindando para continuar con este canal. Y finalmente les dejo el enlace o la referencia que utilizamos para hacer este video. Por supuesto, el Goodman y Gilman, uno de los biblias de farmacología, algunos artículos específicos de la parte farmacológica y la evolución de los beta bloqueadores y el PLM de cada uno de los medicamentos que usamos en la tablita para que chequen ahí dosis, contraindicaciones de cada uno de esos. Muy importante consultar eso. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran. No olviden que cualquier comentario o duda, déjenlo en la parte de abajo en los comentarios y conforme pase el tiempo, trataré de ir contestando todas las preguntas que hagan. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!